Oye, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra No le pegue a la negra, no le pegue a la negra No le pegue a la negra, no le pegue a la negra No le pegue a la negra, 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 no le pegue a la neg ¡Gracias! 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 Ok, this next song is from Colombia ¡Vaya que sabor! ¡Vaya que sabor! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 Tómalo, 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 como la lluvana es ¡Ay, ganame! ¡Oh! ¡Y acercamos de ver! ¡Y tocando la trompeta! ¡Y acercamos de ver! ¡Y se van para Colombia! ¡Y acercamos de ver! ¡Ay, mujer! ¡Acomo la lluvana! ¡Estoy escuchando! ¡Tómalo, tómalo, tómalo, como la lluvana es ¡Ay, ganale! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal